Este día, con gran orgullo, los mexicanos celebramos el 76 aniversario de la expropiación petrolera. Fue un acontecimiento trascendental que aceleró el desarrollo del país y su transformación en el siglo XX. 2014 será el año de mayor inversión de la empresa en su historia, con un monto de 357 mil 500 millones de pesos. En el siglo XXI necesitamos que Petróleos mexicanos sea una empresa más sólida, moderna y transparente. Necesitamos un Pemex ágil y dinámico, capaz de competir frente a cualquier empresa del mundo. Es una plataforma de sexta generación, de las más modernas de México. Pues cuenta con toda la tecnología para perforar aguas profundas y ultraprofundas. Ese Pemex solo lo vamos a lograr con todas y todos ustedes, los trabajadores petroleros de la República Mexicana, que son el motor de esta gran empresa que es orgullo de toda la nación. Afortunadamente, los mexicanos no elegimos el camino fácil de la inercia. Por el contrario, México tomó una determinación audaz y optó por el camino de la transformación. Soy Raimundo, soy petrolero y muevo a México por la generación de recursos. Soy Sergio, soy petrolero y yo muevo a México porque me gusta trabajar en equipo. Soy Juan, soy petrolero y muevo a México. Yo soy petrolero y muevo a México. Que no haya duda, con la reforma energética, el Estado mexicano es y seguirá siendo el único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de petróleos mexicanos. ¡Gracias!